En este año en Cienfuegos serán vacunados con dos dosis de la vacuna antipolimelítica oral bivalente, un total de 10.604 niños menores de 3 años y con una dosis de reactivación a 4.044 niños de 9 años de edad. Las etapas se realizarán simultáneamente en todos los municipios y la primera etapa comienza el día 14 de marzo y concluye el 19 de este mismo mes del 2022 y en la semana del 21 al 26 de marzo se hará la semana de recuperación para los niños menores de 3 años. La segunda etapa se realizará del 16 al 21 de marzo del presente año y la segunda semana de recuperación se estará realizando del 23 al 28 de mayo. No se debe administrar en un niño que tenga un cuadro febril, que tenga vómito, que tenga diarrea o que curse con alguna enfermedad aguda en el momento de la aplicación de la vacuna. Y se debe esperar 30 minutos antes y 30 minutos después para la ingestión de agua de estos niños. Es decir, que si yo le voy a aplicar la vacuna, yo tengo que esperar 30 minutos antes sin darle agua ni nada al niño para aplicar la vacuna y una vez aplicada se esperará también 30 minutos para poder entonces darle algo de ingerir al niño que ya recibió esta vacuna. Gracias. 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 Gracias.